hola soy fj yo les traigo la figura de harley queen de la colección de figuras de DC comic bueno ahora vamos a ver el fascículo de esta entrega de harley queen como dice el fascículo la princesa payaso de esta gran colección de figuras de DC comics traído por grijalvo y la nación podemos ver a este personaje bastante nuevo en lo que es el universo de ese que fue creado a principios de los 90 en lo que su debut sería la serie animada de batman y después bueno tomaría más relevancia en lo que la historia más moderna en cuanto a renacimiento hasta cambiando un poco el look y el aspecto este look payasesco al principio es el que bueno son los 90 más adelante tendría un cambio el personaje y lograría mucha fama este mismo los fascículos tan geniales funcionando a modo de enciclopedia acá en historias clásicas podemos ver algunas historias de harley queen como su debut en lo que a comics se refiere también en la parte de aliados y enemigos podemos ver la relación como bueno batman catwoman el guasón que es un personaje principal con harley queen o hidra venenosa estas figuras están hechas en resina metálica y cuentan con la base también en el fascículo vamos a encontrar algunos lugares icónicos como por ejemplo el asilo arkham que es un lugar realmente tremendo de lo que más no se refiere y me gustó mucho en la parte de acá que se puede ver el plano del asilo arkham la verdad una gran diseño y gran parte de la editorial el incluir los planos del tan emblemático asilo arkham así que el fascículo están realmente genial y ahora vamos a pasar a ver a la figura de harley queen en nuestra base giratoria esta gran colección de figuras de ese cómic podemos ver que personaje de harley queen en nuestra base giratoria bueno vamos a ver al personaje de harley queen en nuestra base giratoria esta gran colección de figuras de ese cómic podemos ver que el personaje está realmente genial con esa pose la pistola en su mano derecha el traje clásico de harley queen mezclando los colores de negro rojo y blanco con ese look payasesco estas figuras están pintadas a mano está muy bien pintada está este personaje están realizadas en resina metálica en la parte de abajo de la base podemos ver que se encuentra numerada haciendo las coleccionales a estas muy lindas piezas de colección y también podemos ver que cuentan con la caja cada personaje con el nombre de harley queen para poder guardarla y conservarla mejor así no las puede coleccionar a todas estas piezas que la verdad están geniales y la pieza me gustó mucho con ese look payasesco con ese sombrerito clásico de harley queen los colores rojo y negro está genial y esta colección yo se las recomiendo bueno este ha sido el personaje de harley queen de la colección de figuras de bc comics traído por grijalvo y la nación espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y dale like si y nos vemos en el próximo video